Mi nombre es Reineria González García y soy encargada del Mercado Público Municipal 5 de Mayo. Bueno, que nos comente sobre la situación que están denunciando los locatarios con respecto a robos aquí en el Mercado 5 de Mayo. Bueno, de hecho no es la primera vez que ha surgido robo, siempre ha existido de años atrás. Pero últimamente ellos se dieron cuenta por una cámara de particular que pusieron y ahí sí se ven las personas que roban. Pero nosotros al momento, al instante de que nos llegan las quejas de los locatarios, lo que hacemos es levantar las actas administrativas, posteriormente mandarlo a la Dirección de Mercado. La Dirección de Mercado se encarga de mandar al área jurídica. Bueno, ¿y cómo ha procedido la Administración a su cargo y la Dirección aquí de Mercado? La Dirección ha procedido en mandarles también oficio a los locatarios afectados a que presenten su denuncia ante la Fiscalía del Estado. Pero ellos no han querido ir porque es pérdida de tiempo y pues ellos no tienen tiempo para ir. Y otro es que tienen miedo a que haya represalias. Pero sí, ellos exigen a que nosotros cumplamos y ellos no quieren ir a poner sus denuncias de la Fiscalía. ¿Y sabe por qué no han ido? ¿Qué le comentan a usted por qué? Bueno, el comentario que ellos hacen es que no quieren ir porque pierden tiempo, uno. Otro, porque tienen miedo que puede haber represalia. Eso es lo que ellos comentan. ¿Y represalias ante quién tienen temor ellos? Pues ellos, la represalia que tienen temor ellos es a las personas que roban, que supuestamente son los vigilantes que les están robando. A ellos son los que les tienen miedo. Y bueno, ¿y cómo están trabajando aquí en cuanto a vigilancia? Pues las vigilancias las tenemos por horario y por turma. Tenemos veladores de lunes a miércoles, de seis de la tarde a seis de la mañana. Y tenemos fines de semana, de jueves a domingo, de seis de la tarde a seis de la mañana. ¿Sabe usted si los locatarios que han sido afectados tienen pruebas de quiénes son las personas que han robado? Porque ellos argumentan que son vigilantes del mercado, pero ¿en realidad es cierto? Por una parte, de donde sale una cámara que es particular, sí efectivamente, tuvimos un velador hace un año que se le cambió precisamente porque también nosotros vimos que sí en verdad estaba robando. Pero últimamente, pues ya no se ha sucedido eso. Eso, esto a raíz de la cámara que captó, porque ya si ya tiene un año este señor que fue cambiado, ¿qué hacía aquí también? Eso es nuestra pregunta. Ok. Que yo no puedo estarlos cuidando. Tengo un horario, yo entro a las nueve de la mañana y salgo a las seis de la tarde. No puedo estar cuidando a los veladores en la noche. Ok. Bueno, y ¿qué más le han comentado los locatarios a usted? ¿Qué más le exigen, le piden? Los locatarios lo que exigen es cambiar todos los vigilantes porque ellos culpan, generalizan. Hasta a mí me generalizan también que yo estoy cómplice. Pero yo no puedo hacer, no puedo cambiar ningún trabajador porque son trabajadores del ayuntamiento. No es mi personal. Una cosa es que yo esté y que yo los coordine, que yo sea la administradora del mercado y otra cosa es que sean mis empleados. Ahora, para sacar una persona o para hacer el cambio, es necesario levantar el acta administrativa, mandarlo al director de mercados y luego lo que hemos hecho. Ya lo que hace la dirección de mercado es mandarlo a la área jurídica y ellos se encargan de llevar el proceso. Por eso no podemos cambiar a nadie nosotros. Lo que sí podemos es exhortarlos a tratar de ver de que ellos no vuelvan a quedarse ya como veladores y cambiarles de horario mientras sigue el proceso. Ok. ¿Y qué llamado les hace a los locatarios? ¿Qué les dices? Pues a los locatarios, yo les pido que en el momento que vean algo que les falta en sus locales o que es su mercancía, que suban a la administración a poner sus quejas para que nosotros también hagamos nuestro trabajo, levantemos el acta y comunicar a la dirección de mercados. Ok. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo está trabajando? ¿No?